El número nos dice Comienza ritmo de guitarra Son las promesas de amor Las promesas que me hiciste Y nunca cumpliste Promesas de amor Grupo Quintana Miguel Sánchez, sonido mamás master La base y caballeros Así es como le ponemos sabor Al sax Promesas de amor Miguel Sánchez, sonido mamás ¡Suéltalo! Y este es el estilo Ya lo escuchaste, ya lo bailaste Con Fania 97 Ahora con Miguel Sánchez ¡Guitarrina! ¡Música maestro! ¡Música, sabor y alegría a tu vida! ¡Miguel Sánchez! 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 Y este es el estilo Escúchalo Siéntelo Báilalo Ya venimos, ya llegamos Con Máser Ya nos reportamos la banda que nunca muere Cuaditos Peños de las 12 a Campay El pollo, el cuero, el caposo Ese te escojo chicos En Chicago Hector Escaladosos, Matos Cásper Tepeñar con las galas Pago, incorregible Columbo Socaio La loca de Atompa Italgo, Máser Madrazo ¿Cómo dices? Con tus palabras Y tus caricias Me llenas de pasión Nunca pensé que algún día Te pasaras con creación Reyes Obistrase Los morros Gólicer Hoy contigo, Máser ¿Cómo se llama? ¿Sabor? Así se llama Luces, Cámara y Acción Infamosos del Barrio Puro pero puro corazón Es Etasmania, Jordan, Gasparín, Travieso El Roja, Roja, Rojas Sleepy, Matrix, Oso Matadán, Chino Jr. El Smiley Solidero Díaz Güero Jumbia, Jiquis El Vetece, el Saxelito Infamosos Mocas al Cielo Lo dice el Infamoso Tazomania Y todos los Infamosotes del Barrio Échale sabor y dice ¿Qué sabor? Este es el estilo y el sabor de Miguel Sánchez Ahí está el saludo para Lázaro Hernández Toda mi gente de White Play Llegó el Vallejo Todo el Club Changuitos La Tremenda Susy Todos los Tremendos, Tremendos, Tremendos De la Rumba Bueno Indestructibles del sabor Desde New Jersey El famoso indestructible Junior Rapine Nunca pensé que algún día Me pagarás con traición ¡Hay dos más! ¡Fueron! Fueron promesas, promesas de amor Las que ilusionaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron en la excepción Fueron promesas, promesas de amor Las que ilusionaron a mi corazón Fueron heridas de amor Hoy contigo la banda del alto nivel Con Miguel 13, 13, 13, 13 El famoso Michael Siempre con el Miguel Miguel Sánchez Sonido más Échale sabor Grupo Quintana Y sonido más Sonido más Todos los keys Hoy presentes con sonido más Échale sabor, sabor Miguelón Al grito de guerra Angelito El famoso jefe El famoso Capulina Cheo Reyes Caúm Villegas Y Zefi Carlitos Todos los que faltaron De parte del maldito dragón ¡Sale! ¡Sale! Y tus caricias Me llenaste de pasión ¡Ajá! Nunca pensé que algún día Empezar a acosar Ahí está para Mayín Martínez Jiménez Saludazos desde el Estado de México ¡Échale sabor! ¡Sale! La vida solidera El licenciado Dimension X Las que me dejaron Fue la excepción Fueron 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 Las que me dejaron Fue la excepción ¡Échame otro cachito De tambores! ¡Chulo los amores! Ahí está el saludo Para la gente De la ciudad Del amor Filadelfia Toda la gente Del cocheur Para Luisa Popoca Miguel Sánchez Sonido Más ¡Viene el sabor! ¡Viene el sabor! ¡Sale! ¡Música Maestro! Oye Máser Eres como la cerveza Corona Tu calidad No tiene fronteras Por eso te apoyamos Desde White Play Y donde quieras Máser Máser 100% Ese pitufote ¡Échale el sabor! Hoy me arrepiento Buje de ingrata Ya llegó el sonido Queen ¡Edward Rojas! ¡Sabroso! ¡Sus promesas de amor! ¡El sonido del barrio! ¡Toda la banda de Filadelfia presente! ¡Miguel Sánchez! ¡Miguel Sánchez! ¡El sonido más, 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 más! ¡Venga el saludo! Toda la organización Los padrinos de la cumbia Siempre contigo ¡Máser! ¡Miguel Sánchez! ¡Miguel Sánchez! ¡Miguel Sánchez! ¡Más, más, más, más! Fueron promesas ¡Miguel Sánchez! ¡Miguel Sánchez! Las que ilusionaron A mi corazón Fueron heridas Heridas de amor Las que me dejaron Fue la excepción Fueron promesas 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 de amor Las que ilusionaron ¡Ya se van las promesas De amor! Fueron heridas Heridas de amor Las que me dejaron Fue la excepción ¡Qué bonito tema! ¡Bicardal en Esmosi! ¡Y toda la sangre sonidera! Miguel Sánchez Sonido Max Master Grupo Quintana Tú me sigues Yo te sigo Damas y caballeros